Nos preparamos todos los días para proteger lo que más queremos. Cuidamos cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con el futuro. Y ahora también educamos a través de la televisión. En 35 y KTB también está Preparando el Camino. Gracias a Universidad Privada San Juan Bautista. 20 años preparando el camino.